¡Neddy! 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 ¡No se está alcanzando! ¡Tengo miedo! ¿Viste el acelerador? No puedo, es un compacto. ¡Ah! ¡Casi en el aro! ¡Qué buen tiro! ¿Qué te parece? Sí, señor, bien. Hola, ¿qué vamos a hacer hoy, Neddy? Eh, iremos a visitar a la abuela de los niños. Cosa familiar, tú sabes. Perfecto, sin reporteros. No, será solo la familia Flanders. Ah, sí. No, 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 no.